Sol de los arenales Regada en sangre de bravoza y duenque Grito que está volviendo en tu desbocado Otro pehueche En tu desbocado Otro pehueche Sol de los arenales Regada en sangre de bravoza y duenque Grito que está volviendo en tu desbocado Otro pehueche En tu desbocado Otro pehueche El cielo la honda noche Se oye del viento la serenata Tu voz la luna prende En la negra simba De mi araucana Aguas que van Quieren volver Aguas que van Quieren volver Río arriba del canto prendido Neuquén Sol que se está gastando En piedras blancas y turbias corrientes Besó la sombra india Que vuelve crecida De un sueño verde Amadura el silencio Por el agreste vientre de tus guardas Quieren Quieren rayen dormirse Tiemblan sus entrañas Enamoradas Enamoradas Aguas que van Quieren volver Aguas que van Quieren volver Río arriba del canto prendido Neuquén 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 Oí, oí, eh 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 Ay, 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 por Dios Oí, oí, eh Oí, oí, eh Oí, 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 eh Ay, 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 por Dios Oí, 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 eh Ay, 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 por Dios Adiós Para yo vivir solito Sin hacerle daño a nadie Sin hacerle daño a nadie Por el nombre a nadie A nadie le importa El mundo es así Si, 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 si Si, 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 si Para no muestro Si, 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 si No queremos ads Voz Tu alope, hace mi casa en el aire Ay, 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 por dios Llegan, 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 llegan No queremos más muertos No queremos más sin hierro No queremos más sin hierro Que no disparen más armas Llegan, 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 llegan Ay, 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 por dios No, 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 no No, 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 no No queremos más muertos Ay, 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 por Dios Gracias por ver el video 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 Comprendo Cansado Gracias por ver el video 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 Look at the video Gracias por ver el 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 video ¡Suscríbete Te alejaste La velito florecido Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Aquí está la misma luz Ay, ay, ay Y en el patio el gran colillo Ay, ay, ay Todos nombres en el muro Ay, ay, ay Y tu rato en el camino Ay, ay, ay Aquí está la misma luz Y tu rato en el camino Ay, ay, ay 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.